Hola chicas y chicos, estoy aquí hoy para traeros unas cositas, unas compritas que he comprado en Entre Potingues ¿Vale? Que como sabéis está en la Plaza San Juan número 1 aquí en Valladolid Y... es muy maja, Rebeca, besitos Y nada, pues paso a enseñaros las cositas que he comprado, ¿vale? A ver... Os pongo el ticket Para que lo vierais Y empezamos por el gel esfoliante El esfoliante es este, me he cogido el esfoliante de cacao Que viene en 200 mililitros Y bueno, pues no os lo puedo enseñar porque viene cerrado así y todavía no le voy a utilizar Así que ya os lo enseñaré, ya os diré que tal Este... son 5,99 Más Me he cogido la mascarilla alisante para el pelo A ver que tal va De cacao también Y tampoco os la puedo enseñar Porque va así cerrado Pero vamos Todo lo que es de cacao huele igual Así que todos estos huelen igual de bien Este también contiene 200 mililitros ¿Qué más? Nos pone alisa perfectamente la estructura dañada del cabello Regenera profundamente Sin cargar excesivamente el pelo Previene la fragilidad Y las puntas quebradizas Proporcionando al cabello un aspecto cuidado y sano Garantiza un acondicionamiento duradero Modo de empleo Aplicar el pelo mojado Masajear Dejar actuar 3-5 minutos Enjuagar bien En el caso de puntas dañadas Untar la mascarilla en ella sin enjuagar Me escriben Y en el exfoliante que no os he leído Contiene la manteca de cacao Coco Glucosido Y vitamina E Limpia suavemente y masajea la piel Elimina delicadamente las células muertas de la piel Mejora la circulación sanguínea Y oxigena las células Devuelve la suavidad natural de la piel Modo de empleo Aplicar una o dos veces por semana La piel mojada en un masaje Con movimientos circulares Y enjuagar con agua templada Bueno pues eso Estas dos cositas de De la gama de coco De Perdón que es que no he dicho ni la marca Me he cogido todo de la marca hacia allá Vale Que no os he dicho nada He ido ahí Pua Todo lanzada y Que más Crema de manos Vale La leche de cabra Vale Es esta Contiene 80 mililitros 325 325 Bueno esta tenía ganas de probarla Yo soy muy de cremas de mano Vale Es bastante densa Vale Tiene un olor rico A crema Pero con Algo como que fuera De estas en plan floral Vale Y dice Piel seca Y propensa a las arrugas Hidrata profundamente a lisa Y hace la piel más flexible Revitelece la epidermis Y ablanda la piel áspera Refuerza las uñas Trabajado para prevenir Su división y rotura Modo de empleo Aplicar las manos Mediante un masaje Bueno Yo me doy ahora un poquito Ya que Con ese poquito Me vale para las dos manos Tranquilamente Bueno os enseño Y las uñas Que no os las he enseñado Son así en plan Cuadro Como digo yo Porque cada una Va de un palo Os las subí al Al facebook Vale Uy al facebook Os las subí en instagram Y os pregunté Que cual os gustaba más Están ahí Ahí eh Sobre todo La dos y la cuatro Que eran estas dos Os han gustado En plan cuadrastrapto Como a mi me gusta pintar La verdad es que te deja La piel suave Ya se ha absorbido Dura el aromilla De la crema No está mal Y Por último Me cogí El pie El gel de piernas Cansadas Vale Tiene 100ml Son 2,60 Y este dice Que tiene Provitamina B5 A ver Esto no viene en español Así que no os puedo leer nada Pero que activa la circulación Que viene bien para No sé que Las Bueno Total Que le probé En una muestrecita Que me dio Y la verdad es que Si que no Eh Algo Pero como era poca cosa Pues dije Bueno pues como son 2,60 Pues le pruebo Y ya está Lo único que no me gusta Es que no huele Y ya sabéis que muchas veces Mentalmente Pues Nos hacen más efecto Por ejemplo Si oliera Lavanda O cosas de estas En plan fresquita O mentolao Pues ya quieras que no A la hora de estar dándotelo Ya es como que Ya notas algo Aunque sea en plan Subjetivo Subjetivo Oh Me saldrá Bueno total Pues eso que me he cogido esta Que ya la he probado La voy a ir probando Y ya os contaré Que pare Y vaya pelos Que tengo hoy Que me he dejado Secar al viento Como digo yo Y se me ha quedado Mira Unas ondas más raras En fin Bueno mira Me he aclarado Algunas partes Otras más rojas Hace así como Rosa Bueno ya miréis Que os parece Bueno y nada más Nada más De la tienda de trepotingues Ya veis He cogido todo De la marca Hacia allá Y nada Pues que ya probad Estoy probando Un montón de cosas Y ya os iré contando Que hay de algunas Que ya dentro de poco Sale vídeo y todo Que nada Pues eso que Un montón de besos Que Suscribiros Deditos arriba Comentar Y nada más Que me podéis seguir Por el facebook Por instagram Pasaros por el blog Por aquí mismo Y nada Chao Hasta el próximo vídeo Y nada más Y nada más